Hola, esto es un último momento, pero fue el viernes. Sí, pero lo que tenemos para contar, Mariana, como último momento, es la declaración. Es el documento de la declaración de lo que cuenta la víctima en este caso, que es lo que provocó que Andrés Nara, el papá de Guandanari de Zaira, esté todavía preso. Si es preso desde el viernes, va a estar preso seguramente unos días más y después lo van a liberar. Eso es así porque por el delito que cometió, sí o sí le van a dar una escarcelación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué queda detenido? La denuncia la hace su propia mujer. Sí, ahora te voy a contar los detalles con los documentos. ¿Qué fue lo que pasó? Te adelanto algo, es muy llamativa la declaración, no muy llamativa, te diría que hasta es preocupante la declaración de ella, porque ella cuando cuenta lo que le pasó, cómo le pegaron, se echa la culpa. Dice, me pegó, pero por culpa mía, me pegó. Bueno, pero es lamentable, pero es lo que le sucede a muchas veces. Por eso decía que es preocupante, es preocupante, ella se siente culpable. También muchas veces lo que pasa es que estos hombres violentos hacen sentir culpables, ¿no? O sea, esto no me pasó nunca, me pasa con vos, vos me haces ser así. Absolutamente, bueno, esto es lo que pasa acá, me parece que es un ejemplo muy claro de esa situación, lo vamos a ver ahora en estos documentos. Primero antes... Tenemos a Cosca justamente donde está detenido, Andrés Nara, solamente para hacer contacto con él, por las dudas que haya alguna novedad. Hola, Cosca, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes para todos ustedes. Aquí llegamos a la comisaría primera de Tigre. Aquí se encuentra detenido Andrés Nara. Está siendo imputado por lesiones leves, agravadas por el vínculo mediante violencia de género. En un minutito, Martín, como marcaba, va a tener también detalles de lo que fueron las declaraciones. Pero vamos a contar algo importante que es cómo llega a estar detenido Andrés Nara y todo tiene que ver por un llamado telefónico de una de las vecinas del domicilio de Nara que muy también específicamente... Cosca, te interrumpo acá un segundito. ¿Fue la vecina la que llamó? No, fue ella misma la que llamó. Fue ella misma la que llamó. Fue en realidad, perdón, pero pará, pero está bien lo que dice Cosca. Claro, porque la comisaría recibe un llamado de una vecina. Es ella misma haciéndose pasar por una vecina. Pero era ella misma la que llamó. Digo esto porque, bueno, quizás el hecho de ser conocidos mediáticamente no la haya... Sí, o en realidad lo que quiso hacer ella en ese momento, porque es muy rara la situación, porque ahora cuando termine, Cosca te cuento, pero llega la policía y ella empieza a querer frenar todo. Claro. No, 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 se lo llevan preso. Como que se arrepintió. De hecho, se lo llevan preso y ella lo acompaña. Y se queda en la comisaría esperándolo. Y ella le pone el abogado a él. No, no. Y ahora van a leer cómo le pega. Contame, Cosca, seguí contándome. Me dice ese stop porque es lo que trascendió, que había sido una vecina a quien había llamado. Claro. Y después se supo que ella misma había sido. La información que yo tenía era de una vecina, entiendo que a raíz de todo lo que empezó a pasar, que trascendió obviamente que un móvil fue a la casa, y yo obviamente conté que los vecinos habían tomado cartas en el asunto, evidentemente con la información que tiene Martín. Porque está bien, esa era la información. Bueno, de ahí partimos. Claro. Claro. Esa era la información en un principio. Te escucho, Cosca. Sí, claro. Los detalles de esta llamada telefónica que también trascendieron, daban lugar específico a la situación que estaba viviendo Alicia, ¿no? Amenazada. Una Alicia que seguramente no iba a poder entrevistarse con la policía por medio de las amenazas que estaba recibiendo de Andrés Nara. Y también hablaba, ¿no?, de la violencia que se estaba ejerciendo en el domicilio con gritos, con amenazas y también con los golpes que recibió Alicia, que después fueron contratados también por la policía. La policía que termina también siendo denunciante porque en un momento Alicia tampoco quería llevar a cabo la denuncia, pero lo que nos decían los especialistas es que como encontraron a Andrés Nara cometiendo el ilícito cuando llegaron directamente al domicilio, eso los hizo activar rápidamente el protocolo de violencia de género y traerlo directamente a esta seccional, a la departamental número uno de la Comisaría de Tigres, donde está alojado aquí en una de las alcaidías, Mariana. Muy bien, gracias, Cosca. Enseguida vuelvo con vos. Vamos a ir a las placas un poquito para explicar lo que se sabe, ¿no? Absolutamente. Esta es la descripción de los hechos. Van a leer una descripción fría que hace la justicia, pero para entender el contexto sirve. Y después vamos directamente a lo que ella dice, donde, insisto, se echa la culpa a ella misma de lo que sucedió. Día 19 de julio del 2024, siendo las 6 de la tarde aproximadamente, Alicia Susana Barbasola se encontraba llegando a su domicilio, cito en tal calle, no importa, junto a su pareja Andrés Raúl Nara. Comenzó una discusión y encontrándose más precisamente en el hall delantero de la vivienda, Nara agredió físicamente a la mujer, valiéndose de su condición de género, es decir, por ser hombre, empujándola y forcejeando con esta, arrojándola al piso y colocando su pierna sobre ella con el fin de reducirla, apoyando su puño en la mejilla derecha de la mujer. O sea, la tira al piso, le pone la rodilla en el pecho y le empieza a presionar el puño en la cara. Esto es una descripción que hace ella, por supuesto. En base a lo que ella dice, se genera la inconstitucción. Ella tenía lesiones. Claro, de hecho, eso es lo que ven los policías. Mirá, te termino esto, Mariana, y ahí te cuento qué pasó cuando llegó la policía. Nara, efectuándole presión al mismo tiempo que le refería frases tales como querés que te destroce la cabeza, causando fundado temor en la víctima que producto del accionar del imputado, la víctima sufrió un hematoma en región malar derecha del rostro, siendo de características leves. ¿La vio el médico legista? Claro, la vio el médico legista. Ella ingresa a la casa, vive esta situación de violencia, ella después se va a su auto, Nara ingresa a la casa, ella se va a su auto, se encierra en el auto y encerrada en el auto hace un llamado al 911, diciendo que en realidad había sido una vecina la que estaba llamando. Vuelve a entrar a la casa y ahí es cuando Andrés Nara le pide perdón. Le dice, perdóname, se me fue de las manos. Llega la policía y ahí es cuando ella trata de frenar todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué vieron los policías? ¿Vieron los golpes? ¿Vieron las marcas? Dijeron, vinimos porque hay una mujer que fue golpeada. La mujer lo recibe. Está bien ahí, ¿no? Que actúen por protocolo porque es lo que suele ocurrir con las víctimas de violencia. Que además si está el propio violento ahí, es muy difícil, ¿no? Exactamente. Por eso, cuando criticamos a la justicia, lo hacemos y también cuando actúan bien, sobre todo el fiscal Pablo Menteguiaga, que es el fiscal de San Isidro, que como la víctima no quería instar la acción pública, ella dijo, no, no quiero hacer ninguna denuncia. El fiscal Menteguiaga dijo, no, no, la hacemos igual. Es ejemplar. Hay que hacerlo igual. Es ejemplar la actuación porque no hay a veces mayor demostración de la condición de víctima, de la víctima, que es el titubeo, que se va y va, que se ida y vuelta. A veces, obviamente, se dificulta actuar si la denunciante finalmente quiere dejar de ser denunciante. Pero por ley como se... Hay que tomarse el tiempo y constatar más tarde o más temprano que está siendo víctima. Y ahí es donde se agradece la marca de la lesión porque sin la lesión física, por eso pensemos en los otros tipos de violencia, los que no dejan lesión, ¿no es cierto? Por eso es importante esto que hizo, lo quiero decir de vuelta, Pablo Menteguiaga, fiscal de San Isidro, del Departamento Judicial de San Isidro, que dijo, no, no, seguimos actuando, se hace la denuncia y lo meto preso, además. Un detalle breve, ¿por qué lo pudo hacer, entre otras cosas? Porque en el llamado al 911, Mariana Martín, escucharon justamente los efectivos policiales mientras ella relataba esto, la amenaza de nadie. ¿De él? Ah. Él la amenaza, le dice, te voy a... Tengamos de ella que le pone ella misma el abogado a él y lo acompaña. Eso pasa después. Y te vas a dar cuenta con la declaración, donde ella dice la frase, es culpa mía. Mirá, dice, fue una discusión que se fue de tema. Yo viví una relación violenta con mi pareja anterior y que fue mucho peor de lo que pasó hoy. O sea, trata de... No estamos jugando a la víctima, sino que estamos analizando lo que le pasa a una chica que acaba de ser golpeada. Trata de minimizarlo. Andrés fue cambiando algunas reacciones que tenía, porque yo también tenía reacciones malas, dice ella. Yo también tenía reacciones malas. Aprendí a reaccionar así como un mecanismo de defensa y él me ayudó a cambiar. Insisto, esto lo cuenta una mujer que acaba de ser tirada al piso, que le pusieron la rodilla en el pecho y con la mano le presionaba la cara contra el piso. Sigue en esta declaración, que es la primera vez que se conoce. Así le ayuda a cambiar a los golpes. Tenemos mucha presión de afuera por ser públicos. Capaz es mi culpa, dice ella, porque hay ciertas cosas que me molestan y yo se las planteo. Igual, esto es... O sea, ¿qué tipo de presión puede tener internamente por el hecho de ser públicos y terminar a las trompadas? Ninguno. Es como un curso... Esto que estamos leyendo es como... Es tal cual. Es como... De manual. El manual de la víctima de violencia. Igual para Mariana y Martín, déjenme agregarles algo, yo estuve investigando el fin de semana y hablé un montón con Alicia también. No es la primera vez que pasa. Claro. O sea, esto bien... Ella lo negó. Se lo pregunta, Alicia. La primera vez que te pega, no, dice ella. Pero en este contexto... No sé si escaló a golpes que puedan ser visibles para entrar en una investigación. Es violencia igual. Pero la... O por supuesto. Pero la familia Alicia hace tiempo que está preocupada por el manejo y, digamos, el manejo que tiene Andrés por sobre Alicia, también por sobre lo mediático. Claro. Claro, obviamente. Después de haber dado a ella miedo también. En esa conversación, cuando ella volvió del auto, seguramente él cuando le pidió perdón, le habrá dicho, imagínate el quilombo, perdón, el que me metés. Exactamente, exactamente. Después dice... Bueno, acá da la explicación de por qué tuvieron la discusión, que en este contexto es anecdótico, digamos, no importa por qué discutió, lo que importa es que le pegó. Pero bueno, ella lo cuenta y dice, hoy tuvimos una discusión por Karinara. La ex. Que entiendo, es la ex pareja. Claro. Y empezamos a discutir cada vez más fuerte. Él comenzó a insultarme, me empujó contra el escalón y yo lo empujé también. Y ojo que no es solamente la ex. Quiero decir, puede parecer un dato menor a esta altura o un dato de color, pero recuerdo declaraciones de los últimos tiempos de Andrés Nara en las que, ok, dejé de ser pareja de Karinara, decía Andrés muy a menudo, pero forma parte de mi vida, de algún modo tiene un sitio en mi intimidad. ¿A qué voy? ¿Por qué señalo esto precisamente? Por el torbecino emocional en el que la víctima podía llegar a estar. Perdón, por favor, Franco y perdón, Martín. Ahora, Mariana, la semana pasada también tuvieron otro episodio que después, si querés, lo repasamos, que era un episodio muy extraño con otra persona, con una mujer, con un robo, pero bueno, después si quieren lo podemos... Que también, la justicia también estaba enterada de ese episodio que fue 10 días antes. Todo muy sórdido. Pero si querés lo contamos. Todo muy sórdido. Es que todo está enteresórdido, bizarro, violento, ¿no? Todo junto. Sobre todo, violento. Me reduce contra el pasto, me sostiene el cuello y me dice, vos querés que yo te arranque la cabeza. Y esta parte que viene ahora que rescatamos con la producción de la declaración que estuvimos leyendo hoy durante la mañana, es otra de manual, como decís vos, Mariana. Escuchen esta frase, dice, él me decía, vos lo generaste. Y al final me termina diciendo que lo perdone, que nos amamos. Y ella dice, y tal vez yo tengo ese problema de que repito y repito los temas. O sea, siempre se echa la culpa a ella. También dijo recién, perdón, en la placa anterior, yo también lo empujé. Él me empujó, pero yo también lo empujé. Yo también, tal cual, tal cual. Perdón, Franco. Una mujer secuestrada emocionalmente. Sí. Y hasta físicamente uno podría pensar que en buena medida secuestrada. Y económicamente también. Ni hablar. Y esto que viene ahora me parece que es tremendo. A mí me choqueó mucho cuando lo leí. Sí. Ya estábamos bien reconciliados, pero un vecino llamó a la policía y nos trajeron a los dos. Yo no quiero que él esté ahí. Ahora siento culpa. Ay, Dios. Le dijo a la psicóloga. Tanta culpa siente. Y acá te completo para... Es tan importante esto para todas las víctimas que están del otro lado. Fundamental. Importantísimo. Porque esto es lo que pasa. Da culpa, sí, pero porque tiene que ver con esta difusión, ¿no es cierto? Absolutamente. Te completo el cuadro de qué sucedió, que esto no está en la letra, digamos, de lo que se lee en el expediente, sino que me lo contaron en algunas fuentes. Llega la policía. Ella dice, no, no, acá no pasó absolutamente nada. Le ven los golpes. A él le preguntan al fiscal Mentellaga, ¿qué hacemos? El fiscal da la orden de la detención porque había amenazas, había lesiones leves, etcétera, etcétera. Y además había una mujer que estaba en riesgo, claramente. Lo detienen, ella se sube a su auto, lo sigue hasta la comisaría, se bajan en la comisaría. Ella misma le pide a la justicia, le pide a los policías que lo liberen, que no quería que esté él ahí, como recién leímos en la placa. Ella llama a un abogado y ella es la que le pone el abogado a él, que es un abogado del estudio del doctor Chipola, que tantas veces lo hemos sacado. Bueno, llega ese abogado y ella solicita hasta que, casi que te diría que, como pudieron, le lograron sacar la declaración de lo que en realidad había pasado. Ella ni siquiera quería contar lo que había pasado. ¿Y él declaró? Pero estaba lastimada. Él se negó a declarar. Perdón, y un detalle más, Martín, me parece también relevante. Entiendo que después de que la revisaron, en el momento en que la revisaron, también ya tuvo una entrevista psicológica, donde dio detalles de esto, como corresponde a un protocolo. Cualquier persona con experiencia puede detectar, ¿no es cierto?, esta vulnerabilidad en quien es víctima de la violencia, ¿no? Y evidentemente, o sea, una persona que está lastimada y dice, acá no pasó nada, no. Pero ahí entra el mal amor, lo que vos crees como... Eso no es amor. Claro, como la medida que uno tiene del amor, que piensa que es de tal o cual manera, y en este caso entiendo que Alicia, también por su antigua relación, tiene esta medida de amor. Que es muy importante trabajarlo y, sobre todo, poder empezar a entender esos límites que tal vez Alicia no los entienda. A mí me extraña que también no entienda que hay miles y miles de mujeres viendo el caso. Sí, pero la excede. Y que realmente la actitud esa de perdonar en ese momento, ¿no? No, pero ella no está en condiciones. Una persona que está siendo víctima de esto no está en condiciones de pensar en el resto. Exacto, o sea, es como que acá hay que ayudarla, hay que ayudarla a salvarse. Por eso, o sea, tuvo un instinto de supervivencia al llamar a la policía, ¿no? Ahora, le pedimos al abogado, por favor, que no lo hizo todavía, que brinde un domicilio alternativo. Porque vos sabés que el abogado que va brinda como domicilio de Nara, pensando en una futura carcelación, el domicilio donde le pegó. No, no, brindá un alternativo. Porque si ella vive ahí, no la vamos a mandar al mismo domicilio donde estaban viviendo. Si retiraron la denuncia. ¿Cómo? Si retiraron la denuncia. No, no, esto no se puede retirar. Esto sigue. Eso te iba a preguntar, ¿cómo continúa la justicia actuando en un caso de estas características? Esto sigue, va a ir un juicio, lo sumo, acá me puede ayudar Mariano, hará una probation o algo por el estilo. Pero esto sigue, no se puede frenar. El Código Penal contemplaba la posibilidad de que si vos retirabas la denuncia, como se trataba de un tema de instancia privada, no. Pero a partir a la luz del mal endémico que significan los femicidios. Exacto, porque si no, alicia. ¿Por qué pasa esto? La víctima retira por mierda. Pepe o alguno de los chicos lo podemos después chequear. Pero es que Andrés Nara ya tendría una denuncia por violencia de género, data del año 2019, cuando estaba en pareja con Florencia Olivera. Lo pongo entre comillas porque no lo tengo chequeado, sí lo hemos visto en varios portales y también en varios documentos, por lo menos periodísticos, que datan de esta información. ¿Es así? Sí, Florencia es una ex de él que también terminó mal, digamos. Y él durante mucho tiempo, también sus declaraciones con algunos trascendidos, es que Florencia, su ex, le tiene al día de hoy hackeado el teléfono y arma toda una patomima mediática también para que Andrés se lo ensuce y se lo parque. ¿Por qué el medio no lo cancela este sujeto si pegó varias veces y ya tiene antecedentes? ¿Por qué el medio? Acá cancela a todo el mundo. Sí, pero tengo que... A ver, lamentablemente a veces que no trasciende de esta manera, es importante, como dice Martín y como dice Franco, que en este caso el fiscal obre de esta manera para que, por más que Alicia quiera o no retirar... Y que es una denuncia formal, lamentablemente. Pero este hombre se pasea por los canales de televisión, permanentemente... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estamos ante... ¿Por qué? ¿Por qué Rubio Ojo Celeste lo dejan? No, no, no. Es porque en realidad a este tipo no le importa a nadie, es el papá de Wanda y de Zayda. A nadie le interesa. Yo creo que hay un... ¿A cualquier persona con semejante antecedente de dos o tres chicas no está más en televisión? Bueno, él y su exesposa fabricaron dos productos mediáticos, vamos a decir, muy efectivos. Así empezaron, que son sus propias hijas. Y él promete, además, seguir construyendo artefactos mediáticos. Quiero recordar que esta víctima, de la que estamos hablando hoy, Mariana, hace muchos años atrás intentó ocupar, per se, sin una pareja con Andrés Nara, un lugar en el mundo del espectáculo. Hizo Teatro en Mar del Plata, en fin, protagonizó algunos episodios que cubrieron los programas de espectáculos, esos muy aislados, etcétera. No pudo, no me cabe ninguna duda, e incluso debe haber archivo, que él le prometía permanentemente estrellato. Bueno, de hecho, hizo mucha campaña, perdón, Mariana, y Franco, mucha campaña con ella para lograr y bailar. Estás en el 7.